Hola, les habla el Dr. Alejandro Segebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. ¿Cómo se crece la próstata? Parte 1. Ustedes saben que el hombre, cuando ya llega a los 50 años, tiene riesgo de padecer cáncer de próstata. En un 35% aproximadamente, y un 75% crecimiento de la próstata. O sea, agrandamiento de la próstata. Entonces, ¿cómo se crece la próstata? Vamos a explicártelo muy sencillo. Resulta que, a medida que avanzamos en edad, la testosterona va disminuyendo de los niveles, ¿no? El nivel, el pico máximo de testosterona es a los 30 años. Entonces, a medida que vamos avanzando en edad, el nivel de testosterona va bajando. Ahora, entre los 40 años y los 70 años, disminuye un 1% los niveles de testosterona por año. A partir de los 40 hasta los 70, un 1% anual va disminuyendo los niveles de testosterona. Entonces, la testosterona conviene tenerla circulando libremente en sangre, ¿no? Circulándola libremente. Pero hay unas proteínas que se unen, que son unas proteínas fijadoras de hormonas sexuales. Entonces, si esas proteínas fijadoras de hormonas sexuales se unen a la testosterona libre, pues ya no se puede utilizar. Otra cosa, la testosterona libre, ¿ok? Se convierte en un metabolito más poderoso, que es la dihidrotestosterona, DHT. Porque ese metabolito activo es mucho más potente que la misma testosterona. Pero ese metabolito activo, esa dihidrotestosterona, que es la que tumba el pelo también y que es la que causa el cáncer de próstata, ella también se une a esa proteína, oye bien, fijadora de hormonas sexuales. Y va a la próstata. Y en la próstata, en la superficie de la próstata, en las células, existen unos factores de crecimiento insulínico, tipo 1. Entonces, esta dihidrotestosterona llega a la próstata, transportada por esta proteína fijadora de hormonas sexual, y activa el factor insulínico de crecimiento, tipo 1, y promueve la proliferación celular. O sea, empieza el crecimiento de las células, de la próstata. Se empieza a agrandar la próstata, ¿ok? Entonces, tenemos que tener testosterona libre, no testosterona convertida en dihidrotestosterona, ni testosterona libre, unida a la proteína fijadora de hormonas sexuales, ¿ok? Ahora, a medida que avanzamos nosotros en edad, vamos aumentando la producción de estrógenos, de hormonas sexuales, y la producción de testosterona va disminuyendo con la edad. O sea, que a medida que nos van volviendo viejos los hombres, vamos fabricando más testosterona, perdón, más estrógenos que testosterona. Y los estrógenos también se unen a esta proteína fijadora de hormonas sexuales. Ahora, ustedes saben que existe una enzima que hace que la testosterona libre se convierta en dihidrotestosterona, que esa es la enzima 5-alfa-reductasa. Y la testosterona libre también se convierte en estrógenos por otra enzima que es la aromatasa. Entonces, a medida que nosotros avanzamos en edad, oye bien, y nos vamos engordando también, vamos produciendo más estrógenos. Quiere decir que a medida que avanza la edad, se va creando un desequilibrio entre los estrógenos, que son las hormonas sexuales femeninas, y los andrógenos, que son las hormonas sexuales masculinas, la testosterona. Entonces, a medida que avanzamos en edad, vamos produciendo más estrógenos. Y tú sabes, la acción de los estrógenos sobre el tejido prostático, aumenta. Promueve el crecimiento celular. Entonces, si nosotros tenemos estrógenos unidos a esta proteína fijadora de hormonas, que es la SHBG, y tenemos dihidrotestosterona unida también a esta proteína fijadora de hormonas sexuales. Entonces, tanto los estrógenos como la dihidrotestosterona son transportados a la próstata y van a hacer que la próstata se empiece a crecer. Y si hay exceso de estrógenos circulando, unidos a esta proteína, y hay excesos de dihidrotestosterona unidas a esta proteína también fijadora de hormonas sexuales, son transportadas ambas hacia la próstata y la próstata se empieza a crecer. Y es lo que viene en la hipertrofia prostática venina. Así comienza. Así comienza la hipertrofia prostática venina. Entonces, la testosterona libre se puede convertir en dos cosas. En estrógeno por la enzima aromatasa. Y en dihidrotestosterona por la 5-alfa reductasa. Y ambas hacen, tanto los estrógenos como la dihidrotestosterona van a la próstata transportado por esta proteína fijadora de hormonas sexuales y hace que la célula empiece a proliferar, empiece a crecer. Bueno, porque se estimula también prácticamente una hormona de crecimiento que es el factor de crecimiento insulínico tipo 1. Y ahí comienza el crecimiento. Hay ciertos alimentos que estimulan ese crecimiento de la próstata y posteriormente voy a hablar de esos alimentos que estimulan esa proliferación celular, ese crecimiento. Pero es importante que esta proteína fijadora que se fija a las hormonas sexuales es prácticamente la que nos da, nos proporciona ese equilibrio hormonal dinámico, ¿ok? Porque ella es la que transporta todas estas hormonas hacia la próstata, hacia la superficie prostática y comienza a crearnos una hipertrofia prostática benigna y así comienza la hipertrofia prostática benigna. Entonces tenemos que saber cómo bloquear estas dos enzimas, ¿no? La aromatasa y la 5-alfa reductasa que son las dos enzimas que convierten la testosterona libre en estrógenos y la otra en dihidrotestosterona, ¿ok? Entonces tenemos que en los próximos videos les voy a enseñar cuáles son los alimentos, cuáles son los suplementos que ustedes tienen que consumir para inhibir, bloquear estas dos enzimas para evitar y prevenir el crecimiento prostático. Esto te lo está diciendo el rey del colon porque muchos hombres tienen este problema, ¿no? Crecimiento prostático, hipertrofia prostática benigna o adenoma prostático y la medicina no hace nada y operarse de eso es peligrosísimo y eso genera muchos síntomas urinarios y te digo una cosa, es horrible. Entonces, qué bueno que hay una cantidad de suplementos y de plantas que bloquean estas enzimas y previenen el crecimiento de la próstata y al mismo tiempo evitan la caída del cabello y al mismo tiempo te ayudan a prevenir el cáncer de próstata. Entonces, si tú quieres más información suscríbete a mi canal de YouTube y suscríbete a mis páginas web www.dr.alejandrocegebre.tv www.dr.alejandrocegebre.com Allí vas a ver todos mis 4.000 videos vas a tener acceso a los artículos que he escrito en el periódico El Heraldo y vas a poder ver los productos que yo te ofrezco para poder regenerar tu salud. Así que, contáctanos al 561-594-7885 561-247-9282 Y a los Whatsapps 300-390-6262 y 300-389-0052 Te lo dice el Rey del Colo ¡Gracias!